que dicen que no es una frase de él, sino que de José Martí. Que en política es más importante, lo que no se ve, que lo que se ve. Y tal, y como dice don Leo, y como dice el profesor, eso no es un tema del momento. Eso no va a resolver los problemas fundamentales primarios que tiene la población dominicana, que son, tal y como dijo la encuesta hace de media, la delincuencia, la inseguridad ciudadana, la comida, el costo de la vida, la canasta familiar, el desempleo, la falta de educación, la falta de energía, y todo lo que tiene que ver con el día a día de la población dominicana. Una población dominicana que mayoritariamente es clase media, baja, clase pobre e indigente. El que está en ese segmento de la población, que es de manera mayoritaria, le importa un carajo la justicia. Necesita que le resuelvan sus problemas económicos, que son apremiantes en este momento. Entonces, es una distracción y además hay un interés subversticio. ¿Cuál es? Ayer, como dijo el profesor don Leo, lo esbozó nuestro entrevistado en el meridiano, Víctor Turbí. Pero Víctor Turbí es un apenedizo, un pensador. Yo voy a hablar de la declaración que dio en esta semana, a principios de semana, el diputado Elías Huésin Chávez. ¿Hazarlo después de la pausa? Déjame terminar porque me falta un segundito. Ok, güey. ¿Qué dijo Elías Huésin Chávez? En los pasillos del Congreso Nacional está sonando la necesidad del gobierno de que hay una modificación de la Constitución para establecer el 40 más 1. Entonces, detrás de ese proyecto del Ministerio de Justicia, quizás detrás lo que hay es el interés de tocar la Constitución para que pueda, porque todos sabemos que es una ley orgánica que necesita necesariamente la modificación de la Constitución. Yo...